Ya hemos dicho, ¿no? Estarás a Zidano. El que está para crack a los 18, 19, 20 años, hermano. Si a los 20 años recién estás debutando en Primera División, el problema es que seas un buen jugador, pero ahí no más. No eres crack. No eres crack. Eso yo lo tengo claro. Clarísimo. Y he visto debutar a tantos cracks que salieron y la rompieron. Salieron y la rompieron. El chorriano Palacio, con 16 años, le pegaba la pelota de 30 metros, ¿no? Con una concha para jugar, ¿no? O sea, tú sabías. Cristian Cueva mismo, ¿no? 16 años, el tipo te hacía sombrero, se llevaba medio equipo. No había necesidad de que no, que poco a poco. Jefferson Farfán, ¿no? 17 años. El tipo era un demonio. Pero claro, cuando uno dijo lo que dijo, ¿no? Incluso salió un tipo que le encanta defender a los directivos, ¿no? Que juega a ser comunicador, juega a ser periodista, ¿no? A decir que yo atacaba a los jugadores de Alianza, queriendo ponerme en contra de la gente de Nacer. Yo hablo de fútbol, ¿no? Yo hablo de fútbol. Y hay gente que no lo quiere entender, pero a quien le voy a exigir más es Alianza. Porque es mi club. Es el club que quiero. Es el club que quiero. Y quiero que destaquen siempre. Y quiero que ganen siempre. Y quiero que tengan los mejores jugadores siempre. Y quiero que debuten buenos juveniles siempre. Dame el dato completo. ¿No? Entonces, eso lo voy a hacer siempre. Lo voy a hacer siempre, muchachos. Lo voy a decir siempre. Si es bueno, es bueno. Si es malo, es malo. No me voy a guardar la opinión porque a alguien le incomoda o porque a algunos le incomoda. No me voy a guardar la opinión.